Mi bella de costa, cumpia de mar, cumpia sonosa, cumpia que baile a mi bella de costa Debo de contar que yo tuve el honor de conocer a Celso en una televisora, no voy a decir martes Y yo iba muy seguido ahí, y ahí lo conocí, y lo conocí no como el compositor, no como el artista, sino como persona Es un ser extraordinario para Monterrey, para Nuevo León